Oye, el turno es el perro, así que tírate esta pate En vez de uno son tres, de la fiesta es lo mayor Eso es el que tira como la P, de la escuela del golito y del JC aquí Se te atrapa el bolo con el co-colo, tu sueño de grandeza lo es corona negrolo Eso es el que está culpándonos, ahorándonos, hablando bastante, imaginándonos En vez de ser el perro que te canta, podría ser el perro que te asalta el saco de trampa Mucho pa' que mi hijo nunca pase hambre, por eso tiene que matarme Y no te creas que de boca pa' afuera hasta yo escogiera Me pongo necio en la reunidera, yo no tengo culpa de tu fracaso, payaso Déjame por lo que no hagas caso, oye lo que te conviene Llora, llora, nene, gente como tú, si otro me tiene Tú no pagas mi deuda, ni me das plata Es que de verdad no amenaza, voy a salvar Que yo no sé por qué ellos quieren tirar pa' acá Se le acabó el aceite a su lámpara Es que no pueden con sus letras tan zanganas ¿Quién dijo que no quedaba nada, papá? Que yo no sé por qué ellos quieren tirar pa' acá Se le acabó el aceite a su lámpara Es que no pueden con sus letras tan zanganas ¿Quién dijo que no quedaba nada, papá? Sigo en mi viaje Directo de clalentinaje Con un flow salvaje Los personajes que se presten pa' el sabotaje No hay quien fuera con el gangrinaje Hablan de más y no están pa' na' Se les acabó el aceite a su lámpara Mucho fling, mucha alma, mucho bling bling Y a la hora la verdad sale huyendo como un cerín Esos me carimos, ya yo los conozco Llevan mil años cantando tu pa' mi quioco No se compara con las letras mías Porque viven en la isla, pero de la fantasía Paña mío, no te duemas con el trío Pa' nosotros este pan comido, vamos ligero No sueñes con ser primero Donde manda capitán, no manda marinero Este conjunto es pa' la historia De Guatemala, pa' el mundo, Victoria Haciendo cosas diferentes Porque yo no estoy pegado, yo le gusto a la gente Que yo no sé por qué ellos quieren tirar pa' acá Se les acabó el aceite a su lámpara El que no puede con sus letras tan zangana ¿Quién dijo que no quedaba nada, papá? Que yo no sé por qué ellos quieren tirar pa' acá Se les acabó el aceite a su lámpara El que no puede con sus letras tan zangana ¿Quién dijo que no quedaba nada, papá? Aquí llegó el maquete en muela Más clásico que Doña Fela El arquitecto de la vieja escuela Y se cancelan los planes de los que me cedan Ahora vamos a ver si el gaspela Porque Colombia y yo comen mucho más que Batman Tengo mucho más truco que cinturón de Batman Palabras contra la mía se entrega Con lo tuyo se aburren, con lo mío se arrastran Aquí está el bueno, el malo y el perro Girando tras nosotros cacaritas de guineo Pa' que el que nos persiga se resbalen Pa' que habla de este gato se le vira la queja Gobierno, escucha bien mis quejas Que tengo líricas que pueden tosar Te chinché la oreja Ya me abusé frente a la rega Pero ahora estoy afuera Y mi defecto no me acompleja Son salpica, pica, wita Que lo que traigo pica, pica Tú no me ganas ni escarica Y mira que ese es lo que explica Mástica Llegaron los que aplastan al que critica Que yo no sé por qué ellos quieren tirar pa'ca Se le acabó el aceite a su lámpara El que no pueden con sus letras tan zangana ¿Quién dijo que no quedaba nada, papá? Que yo no sé por qué ellos quieren tirar pa'ca Se le acabó el aceite a su lámpara El que no pueden con sus letras tan zangana ¿Quién dijo que no quedaba nada, papá? Adiós Adiós Seleccional Adiós Gracias por ver el video.